Este fin de semana va a haber un importante torneo de Jambol, ¿no? Sí, estamos con la tercera edición del torneo de Jambol Las Águilas, así que trabajando también mucho con el tema, porque nos visitarán de distintos lugares, y bueno, ya estamos contra reloj, y esperando que sea una jornada bastante importante y linda. ¿Recuerdan la fecha? ¿A partir de qué hora empiezan a disputarse este encuentro de Jambol? Sí, estaremos 11, 12 y 13, a partir de las 9 de la mañana. La entrada es libre y gratuita, porque ya me preguntaron en un par de ocasiones. La idea es darle un poco más de difusión y conocimiento a este deporte, que acá está un poco olvidado. Y bueno, aparte que los padres, la familia, los amigos, acompañen a nuestros jugadores, que la verdad tienen una ansiedad importante, y bueno, ya que somos locales, estaría bueno que acompañen, ya que antes no podían, porque siempre jugábamos afuera, y bueno, así que invitarlos, invitarlos a que vayan, lleven el mate y nos hagan hinchadas. ¿En qué categoría o cuántas categorías se van a estar disputando? Jugamos primera, masculino y femenino, y bueno, una de las canchas en el SIC del barrio La Loma, así que todos los que se quieran acercar están invitados. ¿Recuerda cuáles son los equipos que van a estar participando? Sí, tenemos a Mitre de Salta, Club Pilar también de Salta, Escuela de Minas, que la verdad que nos acompañaron siempre, desde el primer momento, en todas las actividades que hicimos. Está Talleres de Perico, perdón, de Mano en Mano se llama, ahora de Perico, Colonia Santa Rosa, Juventud Antoñana de Orán, que son los últimos campeones. Nos visita Club Luján de Resistencia al Chaco, de Hobbs, de Chile, de Arica, nosotros. Así que la verdad, bastante interesante va a estar el torneo. Bueno, un esfuerzo enorme que están haciendo, obviamente, para llevar adelante este torneo. Sí, la verdad que aclaro y agradezco a todas las casas comerciales que nos están ayudando con sus auspicios. Es un deporte caro, el arbitraje lo traemos desde Salta, desde Jujuy, y la verdad que costearlo es muy difícil, pero nada es imposible cuando se trabaja con ganas y con dedicación.